Bienvenidos a un nuevo vídeo de compra que acabo de llegar de hacer una compra semanal en Mercadona Y bueno, os cuento, tengo muchísimo lío por aquí, Raúl, en este punto de irse a trabajar y tiene que comer antes, está él comiendo Por eso no puedo poner en la mesa, como siempre acostumbro, todas las cosas Entonces, en esta ocasión, pues voy a hacer el vídeo de otra manera, como veo también a muchas otras youtubers que van sacando las cosas y os la van enseñando, ¿vale? Voy a empezar por la bolsa de congelado, que la tengo por aquí, bueno, ha sido una compra bastante grande Tenía que reponer ya muchas cosas y le había dicho a Raúl que iba a hacer comprita así para apañarme estos días Pero al final una vez allí, digo, mira, he ido viendo todo lo que me iba haciendo falta y lo he ido cogiendo, así que bueno Al final he hecho una compra a semana, nenes, ¿vale? Con todas sus cosas Por aquí tengo la bolsa de congelado, ¿vale? Voy sacando y os voy enseñando, bueno, de congelado y alguna cosita más Mirad Por aquí he metido también en esa bolsa para que se mantuviera a refrigerar una bolsa de ensalada de brote tierno Que esta me encanta comerla, con nueces, pasita, el vinagre balsámico de Modena, esta muy buena Luego por aquí llevo una tarta de cumpleaños porque mañana es el cumple de mi niño, de mi mayor Cumple 11 años Raúl y le he comprado esta que ahora se la enseñaré Porque él todavía no la ha dicho, ¿vale? Eso por ahí Y ahora ya sí lo congelado Mirad En esta ocasión traigo una bolsa de tiras de potón del pacífico que quiero hacer una súper receta que me hizo mi hermano Con pimiento tricolor y cuscús Ya os la enseñaré, ¿vale? Cuando la haga Por aquí traigo dos bandejitas de atún en dados cortados Que esto me fue muy práctico La última vez que lo compré me encantó, a los niños les encantaron Y esta vez en vez de una bandejita pues he comprado dos Hacerlo así con cebollita También se le puede poner pues arroz basmati o un cucú En fin En salsa de tomate La verdad que los tacitos de salsatún están muy buenos, ¿eh? Y salen bien de precio 3,35 Una bandejita y 3,40 la otra Está en poquita cantidad pero el kilo, que es lo que yo me fijo Sale a 13,95 Entonces pues bueno, está bastante bien Ahora aquí traigo una bolsa de merluza De la grandota, de casi un kilo, ¿vale? Esto es un básico en mi congelador Porque con una bolsa de estas la pongo en una bandeja de horno Y nos da para una cena, por ejemplo, para todos Con una base de verduras, patatas y demás Mi novedad Que las vi la otra vez que fui a comprar, no me las traes Y digo, pues esta vez me las voy a traer Estas patatas congeladas Mira, tipo waffles, que se llaman A 2,40, son caras, ¿eh? Porque además vienen poquitas, vienen 600 gramos, nada más Son, no asadas, no son patatas Para hacerlas en la freidora de aire Quedan tipo crujientes Son como de rejilla Y bueno, pues para una guarnición para los niños Pues me ha hecho ilusión de cogerlas Luego por aquí llevo dos paquetes de nuggets Que también me gusta tenerlos siempre como fondo del congelador Luego por aquí traigo un patate de patatas Corte fino de un kilo También esta la uso para la freidora de aire, ¿vale? Normalmente cojo la de dos kilos Pero en esta ocasión he querido coger la de un kilo Porque llevaba ya muchas cosas Y digo, mira, pues como me quedan unas poquitas ahí Pues me apaño con este, no es el bolsón grande Pero normalmente cojo las otras Porque es verdad Porque aquí somos muchos Y un kilo pues nos da para Una comida para los seis Entonces, pues bueno Luego seguimos Por aquí llevo un paquete de dos kilos de cebollos Luego, siguiendo con verduritas y demás Luego aquí otra bolsa Has trabajado mucho más que poniendo otra mesa, ¿eh? No te creas Más o menos igual, ¿no? No, porque el ponerlo todo bonito en la mesa También lleva su tiempecillo Así pues voy sacando muy bueno Lo que pasa es que es verdad Que el otro me facilita luego guardar Pero bueno, lo estoy poniendo así, todo organizado Esto no tengo que guardar Un paquete de este de Preparado para cucharos de verduras Que ya voy a poner un cucharito Que los niños comen muy bien con esto Ya lo he contado mucha preceptación Que hasta verano Pues se pone en aire acondicionado Y se come también cucharito Un paquete de tomates pera A 2,17 Preparado de cucharos 2 euros marcados He cogido un paquete de lechuga También un básico Que no puede faltar para una ensalada Vamos ahora en verano Ahora aquí llevo Como medio kilo de pimiento De guisar Luego, esperado Porque así sigo con Un rollo verdura frita Y ahora ya Paso a otra cosa En esta ocasión En vez de brócoli He cogido una super coliflor Bastante grande Que la he visto Y se me ha antojado Digo, pues la voy a hacer así Rollo espadagá Que nos gusta mucho Que guay, ¿no? Sí Y los niños se la comen muy bien Un kilo de zanahoria Por aquí traigo también Unos plátanos de canaria Pues será kilo y pico Aproximadamente Más cositas A ver Vamos a poner la bolsa Por aquí Calabacines Estaban de oferta A 1,19 euro Y me he cogido Tres calabacines grandes Ya voy ahí empezando A meter a los niños En vereda Con temas verduras y frutos Y demás Porque en verano Ya sabéis que se desmadra mal La cosa Y ya de cara Al comienzo del cole Quiero retomar Los buenos hábitos Que siempre a lo largo del verano Me suele pasar Que soy más relajada Con temas comidas y demás Porque bueno Estamos de vacaciones Se sale más Se entra más Vamos más a lo práctico Y me gusta ya Cuando empieza la vuelta al cole Y demás Ya otra vez centrarnos Y bueno Y empezar otra vez ya A concienciarnos Con alimentación bien ¿Vale? Entonces pues os subiré Muchas recetitas más ya Más sanas Más de las que a mí me gusta Hacer Eso pues a partir de septiembre ¿Vale? Pimiento tricolor Para la receta Que os he dicho De las tiras de potón ¿Vale? Luego he cogido también Una bandelita de Pera conferencia Que me ha costado 3,5 La ferita Y luego voy a coger Pera en esta ocasión Que hace tiempo Que no cogía Y he cogido Esta novedad Que no la había visto yo En mi mercadona Que en vez de patatas Es batata Para meter en el micro Y se hacen solo 7 minutos Así que bueno Pues así Para una guarnición rápida Sobre todo Para Raúl y para mí Que estamos También ya empezando A recuperar Buenos hábitos Y tal Después del verano De más exceso Pues eso es Muy práctico Para los niños También Pero por ejemplo Raúl Que ahora va más Con prisa Con los turnos De tarde Del curro Y demás Pues eso Es muy cómodo Como guarnición Luego por aquí Traigo Una bandejita De champiñón Laminado A 2,13 Vale Pues ahora sí Que creo que ya no hay Nada de verduras Voy a seguir Por aquí llevo Un bote de mix De encurtido Que este nos encanta Trae De todo Está bastante bueno Un bote de tomate frito Receta artesana Por ahí está un niño Que no sé qué está pasando Ya sube el padre Ya pues a ver Es lo que ha pasado Por ahí arriba Un paquete de garbanzos Porque Voy a hacer cuchero Y para el cucherito Pues Necesitaba garbanzos Que me quedan poquitos Y por aquí traigo Un paquete de sal De lavavajillas Que tenía que reponer También El chico Está por ahí Porque está Es el chico Que lo estoy escuchando Llora Se habrá enfadado Por Nico seguro Un paquete De papel higiénico Para el cuarto De bañado abajo De 6 rollos Porque arriba tengo Por aquí traigo 6 litros de leche Semidesnatada Porque me quedan 2 o 3 litros más Ahí en la despensa Bueno Vamos a por otra Super bolsa Un paquetito de este De tortitas de maíz Con chocolate A picoteo De horas y demás Un pack De 6 latas De atún Al natural Un pack De 3 latas De maíz Por aquí llevo Una regañadita De estas Que a ti nos encanta Me gusta mucho Un bote De tomate natural Triturado Para alguna pasta Que quiera hacer Que me gusta hacerla Con el tomate natural También Para ir variando Y por aquí traigo También estos Dos rollitos De queso de cabra Que vienen Sin la parte De fuera Vienen ya Precortados Y también Para las ensaladas Pues me gusta mucho Como quiera Bueno Veritas Del número 11 Para mi peque Que ya no es tan peque Un bote de Pasta de dientes De estas De bicarbonato Blanqueador Y un ambientador Para el coche Que también Teníamos que reponer Se lo voy a dejar Por ahí Y otro Luego por aquí Llego Una loción Pediculicida Vamos De piojo Que queda así Más fino ¿Vale? Porque Le tuve que poner El tratamiento A Luquita Y hay que repetirlo A los 7 días Pues Le toca para Dentro de 4 días O así Se lo tengo que Repetir el tratamiento ¿Vale? Porque le vi Dos liendres Digo no me De hecho Se lo puse corriendo Que tenía en casa Pero como hay que repetir Pues ya He tenido que comprar A los demás Los he mirado Y no No tienen Así que bueno Menos menos Y yo tampoco Aunque yo Cuando me pasa esto Yo Como me entro Un poco en pánico Yo me lo he hecho Aunque no tenga Lo que pasa que dicen Que eso no hay que hacerlo Entonces pues bueno Si me iré revisando Y si sigo sin tener Pues no me lo he hecho Yogurt Natural Con azúcar de caña Que se le gusta mucho A mi niño Por aquí llevo también Gelatina 0% Azúcar De esta he comprado Dos Que a los precios También me gusta mucho La gelatina Ahora por ahí Abajo de la otra He comprado Dos de strachatela 0% azúcares Alto en proteínas He charrado también A tope con el gimnasio Y me ha pedido Cositas así Altas en proteínas Y demás Y llevo alguna cosa Que la otra Estas cosas Me parecen mucho La compra Es verdad Pero bueno Digo venga Pues para postres Para meriendas Y demás Es lo que Solemos tomar Este pack De cuatro De caramelo Y este pack De cuatro De chocolate Que este me lo recomendaste Vosotras en su día Está buenísimo La verdad Está muy muy bueno Y tiene pocas calorías Y te he comprado Que lo he visto Que tampoco me he dicho Como yo nunca Son cuatro batidos Altos en proteínas Sabor coco 0% azúcares Y bajo en calorías Que te lo lleva al trabajo Frejito Además de coco Digo Te gusta seguro ¿Usted me ha comprado La clara de huevo? 2,20 La clara de huevo Se me ha olvidado La clara de huevo Se me ha olvidado Pero vamos ¿Te queda ahí todavía La clara de huevo? ¿No? Te da Un poco Bueno Bueno No pasa nada En el cab Venden Se compra en el cab Y ya está Se me ha olvidado Estas cosas Eso se me ha olvidado Bueno Por aquí Hemos comprado Dos docenas de huevo ¿Qué hizo? Que Necesito Pegamento Pues espérate un momento LK6 de estos De sabores He comprado Un par De doce Por aquí llevo Dos de mantequilla Y un quesito Fresco Me acumulan ya las cosas Me puedes guardar Los coger Ahora Ojo Creo que te voy a enseñar En un casoncillo Por aquí El otro De gelatina Con el pie Un paquetito De salchicha Para alguna noche Que les haga Perritos calientes Para el verano Les gusta mucho Por aquí Lázalo a papá Para que lo guarde allí Toma Por aquí llevo Quesito mozzarella Para pizza Dos paquetes ¿Vale? Y uno De cuatro quesos Papaza O lo que sea Y un paquetito De compresas De estos Suaves Noche Bueno Venga Que ya quedan Tres bolsitos A ver Ha sido una Súper compro Carne Chastina Y demás Vamos Vamos A quitar Esto de aquí Estos los tengo Espérate Nico Te estoy enseñando La compra He cogido Dos paquetes De pinchitos De pollo Esto me soluciona También mucho Con los niños Con una roja Al lado de guarnición Y una comida rápida Cuatro Setenta y uno Un paquete Cuatro veintinueve El otro ¿Vale? He cogido Una bandejita De filetes De terneras Tiernos Para hacerlos A la plancha Para Raúl y para mí Que ya sabéis Que os he contado Que los niños Así no lo quieren A los niños La ternera Se la hago siempre guisada Porque si no dicen Que se les hace bola Entonces Estos los he comprado Para Raúl y para mí Ocho con ochenta Y por aquí He comprado Unas hamburguesas Mixtas De vacuno y cero Luego Por aquí Llego Dos Blister De pechuga De pavo Ahora Raúl Padre Está también comiendo Más de esto Una de jamón Cocido Esto Uno de queso Eran en lonchas Una de longaniza De payés Para bocatas Salchichón Choricito Este de pamplona Que me gustará mucho Y lomito Embuchado Un paquete De pechuga Entera De pollo A 6,45 Un kilo 114 Sale así 7,79 El kilo Y un preparado De puchero 7,19 Que trae todo lo necesario Para poner Un puchero Venga Siguiente cosa Tenía que reponer Recambios de fregonas Lo que están muchísimo Estas de microfibra No pesan tanto Como la otra Que tengo gorda Así que He cogido en esta ocasión Estas Luego por aquí También tenía que reponer Algo de salsas Un bote de ketchup Otro de ranchera Que le gusta Para cuando hago Las patatas Al chilo Poster ¿Qué está pasando? Mamá La bebida Esta de café Con soja Que está muy buena Fresquita Y he cogido También otra de Avena enriquecida Con calcio Y vitaminas Luego Por aquí Un paquete De fusili De pasta Por aquí Llevo Para el muño Para una merienda De más Las galletitas Estas mini De los Simpsons A ver, a ver, a ver Toma, ponla ahí Gordi Porque esto la me golpe Mamá Un paquete De galletas De estas digestives Que vienen en paquetitos Que también Es muy práctico Y les he cogido Estos cereales Estas Para variar Esto no dura nada Esto Una caja de cereales En mi casa Nada más que se merienden Dos días Cada uno Un poquito Ya se ha acabado Pero bueno Mejor Porque tampoco me gusta Abusar de esas cosas Deja eso ahí Un bote Deja el de baño Para Raúl Que me había pedido Uno así Para llevárselo Al trabajo Que se lo use allí Y una esponjita A ver Hola Ya solo me queda Una bolsa Y terminamos Bueno Termináis ustedes De verme A mí me queda Ahora después El otro Un paquete De pan de molde 100% Integral 0% Azúcar Un paquete Que te dé Pan de perrito A las salchichas Que he comprado Y aquí lo que traigo Pan Vale He comprado Una bolsa De andaluza Y ahora me gustan Mucho Estos blancos Lo que pasa Que bueno No es el pan ideal Porque yo ya sabéis Que lo suelo tomar Integral siempre Pero bueno También me canso Y a veces pues Me gusta variar Tres bolsas Un momentito Nico De mini serranitos De estos que vienen Seis unidades En cada paquete A un euro Con treinta El paquete Vale Y dos docenas De huevos Que ya sabéis Que siempre intento Comprar estos camperos Voy A ver Un momentito Esto es todo Ahora sí que sí he terminado Y os voy a decir El total De la compra A ver Dónde he dejado ya El bolso Lo dejo por aquí A ver Aquí tengo el ticket 228,14 No me ha sorprendido La verdad Que es una compra Bastante grande Llevo bastante carne Llevo Cosas de congelaje Que pescadito y tal Que son más caras Y muchas cosillas Eso Que sí de proteína Frutos secos Que también son caros En fin No me ha sorprendido No me ha parecido Tampoco Excesivamente cara Para todo lo que llevo La verdad Que bueno Me ha parecido Pues dentro de como Está todo de caro Pues normal Ya me contáis Os leo en los comentarios Espero que os haya gustado Y nada Que os queréis por aquí Para ver las recetillas Que con todas estas cositas Besito Hasta el próximo vídeo